Esto es una audiencia que se solicitó el Ministerio de Trabajo porque el ADEON considera que ciertas conductas que han tenido las autoridades municipales han atentado contra el derecho a la sindicalización y son actos discriminatorios que afectan el derecho sindical de los trabajadores. Así por ejemplo, consideramos que las opiniones públicas que ha hecho el Intendente en cuanto que el Corpo Ejecutivo en el mes de junio le costó 1.500.000 pesos a la Intendencia Municipal, eso pienso que en el contexto en que las mismas se cedieron significa un acto discriminatorio de forma sindical. Así como también el tema de querer bajarle el porcentaje de las multas a los inspectores que se arrastra al año 1968, creemos nosotros que también se debe enmarcar en un contexto de discriminación sindical por parte de la comuna. Nosotros entendemos que tiene naturaleza salarial y que afecta directamente el salario de los trabajadores municipales, por lo cual habría que analizarse las acciones a seguirse. Incluso podría eventualmente iniciarse alguna acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Borda de Justicia, pero bueno, eso se verá, se analizará posteriormente. ¿La audiencia de hoy es para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo? Para acercar a las partes, porque nosotros entendemos que hay una serie de actos que afectan la libertad sindical, son datos discriminatorios que le pegan a las cabezas visibles del sindicato. Por eso nosotros entendemos que fue directamente dirigido a Juan Viera, que es el presidente de Adiós y la cabeza visible del sindicato. ¿Es ilegal la rebaja del porcentaje de multa? A nuestro criterio es ilegal porque, digo, forma parte del salario, porque es algo que se cobra todos los meses regularmente y eso es algo que viene en el año 1968. Aparte, digo, hay como una intención también de generar en la opinión pública un rechazo, una opinión que no es así, porque se publicaron los salarios, obviamente, más altos, pero no es así, porque hay que hacer un promedio de lo que da el inspector de tránsito en el año y no publicar los salarios que son más altos en relación a las multas aplicadas en determinados meses. Nosotros entendemos que afecta directamente el salario y no se puede rebajar el salario. El sindicato, además, entiende que fueron coaccionados a los efectos de levantar las medidas, claro, son funcionarios que hay que entenderlos, recientemente ingresaron a la comuna y se los presionó de esa manera, a los efectos de que dejaron sin efecto el reclamo y así debilitar la medida.